Quiero amarrar... Estamos vivos, seguimos informando y tenemos que decir que esta semana iban a comenzar los controles de ITV a los autos de la ciudad de Córdoba. Finalmente el martes los inspectores decidieron trasladar estos controles para el jueves o viernes. Algo que finalmente no se va a dar, ni siquiera en este día viernes, porque decidieron postergarlo hasta la semana próxima. Le vamos a preguntar aquí a uno de los delegados, Mariano Yalgo, por qué han decidido esto. Bueno, esto es en respuesta a que las empresas licitadas que han ganado la concesión del ITV todavía no han cumplimentado con el pliego de licitación. Ellos nos tienen que proveer de tres grudas, uno por cada planta, y además los depósitos correspondientes para que podamos tragar los vehículos de los controles. Eso todavía no está cumplimentado, por lo tanto todavía no se ha arrancado con el control de ITV. ¿Cuántos son los depósitos que ustedes necesitan? ¿Qué prometieron o que estaban en el pliego? En principio ellos y el ejecutivo nos han dicho que son dos depósitos, más uno que se ha ampliado desde el ITV Cárcano, pero todavía esos depósitos no estarían en condiciones de albergar los vehículos secuestros, así que se postergaron hasta la semana que viene. Ellos nos han comunicado esta mañana que la semana que viene ya estarían en condiciones de llevar los vehículos a esos depósitos. Bueno, cuando estén dadas las condiciones y cumplan con el pliego de licitación, se van a comenzar a hacer los controles del ITV. Ahora le pregunto a Hidalgo, los autos que son controlados y que no tienen ITV en condiciones, ¿no pueden ser trasladados a la sorrera? Sí, el problema que tenemos nosotros es que vemos saturada la capacidad del corralón, debido a que ahí van todos los vehículos de alcohol M, lo que se hace el control céntrico de los estacionamientos prohibidos, y bueno, está saturado, tenemos capacidad para 80 vehículos, y no podemos superar esa capacidad porque están saturados. Muchas gracias. No, por nada. Bien, Lagarto, siguen ustedes en el piso.